Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Les quiero hablar de un tema interesante para mí, no se refiere mucho a OP7, sí, son youtubers de OP7. Voy a comentar lo que a mí me molesta de algunos youtubers, no voy a decir nombres, pero ustedes van a saber quiénes son. Muchas veces nosotros como youtubers queremos pues que la gente vea nuestros videos y eso es algo normal, algo totalmente natural, no quiere decir que cuando queramos eso es que tengamos que dedicarnos a hacerle spam al otro hasta más no poder hacerle spam por Facebook, si tiene WhatsApp ahí le envió el video. Bueno, hasta cierto punto puede ser entendible que uno quiera dar a conocer el video al público, pero no hasta tal punto de hacerle spam como queriendo decir, lo ves sí o sí y a esto es lo que quiero llegar. Yo también reconozco que en mi tiempo también yo hacía publicaciones en muchos grupos de Facebook de tal forma la gente conociera mi contenido. Y sí, eso le pasa a muchos youtubers de hoy en día que dan a conocer su contenido por los grupos de Facebook que realmente para eso están los grupos, para uno comentar cosas, publicar videos y de esa forma darse uno a conocer. Pero algo que a mí me fastidia y me aburre, me pone algo estresado es que yo entre a un teen speak y me estén jodiendo escribiéndome, mira mi nuevo video. Y no solamente lo hacen conmigo, he entrado al mismo teen speak con otro nombre y también me susurra a mí. Es decir, que con varias personas hace lo mismo y yo digo, qué berraca manera de joder la vida. De pronto ustedes están diciendo, pero Daniel, como ya tienes tu público, te vale verga que el otro crezca o no. No, no, no chicos, pero es que también hay otra cosa de que, uy, no, 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 eso molesta un montón que a uno le hagan spam en mi caso. Aparte, yo también estoy interesado que haya nuevos youtubers en OP7, sobre todo youtubers sinceros, que cuenten realmente lo que está sucediendo desde el punto de vista neutral. No ningún punto de vista que ya esté comprometido con nuestra amada empresa. Es decir, que digan las cosas reales, lo que está pasando, lo que debe mejorar y lo que no debe estar en lo que es el juego. Y ya para cerrar con este tema, quiero decir que a mí me ha pasado algo que la verdad me molesta un poco. Estoy en el cuarto, feliz de la vida y de repente contesto una llamada en el celular. Y resulta que es una encuesta que me está haciendo una máquina para que yo marque uno o dos si estoy de acuerdo. Y a mí me molesta un montón que, ay, ¿qué opina de Donald Trump con la bendita propuesta anti-inmigrante? A mí no me importa nada, al fin y al cabo, si opino bien, si opino mal, a ustedes no les importa porque al fin y al cabo no va a ayudar para nada. Yo sé que ese ejemplo no es muy claro, pero yo quiero dar a entender que detesto la gente que hace spam. Sobre todo, la gente que muchas veces no le importa la visualización, sino le importa la cantidad de suscriptores. Y por eso cuando YouTube hace limpieza de suscriptores que están inactivos, pues por eso los youtubers pierden miles y miles de suscriptores. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué pierden tantos suscriptores si son youtubers grandes? Por el simple hecho de que esos youtubers ganaban al público comprando los compremios. Es decir, la gente se suscribía para ganarse, qué sé yo, una chancla, un zapato, un condón usado. La verdad no tengo idea que estén sorteando. Y solamente esto era lo que quería tratar, chicos. Yo sé que con este comentario de pronto varios se van a enojar, pero ya saben que conmigo es así. Yo les digo las cosas como son. De pronto lo dije de una forma muy pesada, pero es que si me pongo a camuflar todo probablemente no me van a entender. A veces me toca hablar claro para que la gente sepa lo que estoy diciendo. Así que bueno, gente, se les aprecia un montón. Nos vemos hasta otro siguiente gameplay. Eso ha sido todo. Chao, chao.